Mejor incluso lo que esperábamos, le falta algo lógico, como es normal, lleva desde finales de mayo sin competir, pero en lo demás está fenomenal, ha venido bien, el ritmo se le nota distinto ya, está ya muy cerca de ser el jugador que queremos, pero como es lógico, le falta algo de ritmo todavía. Es que en su momento hubo opciones que pudieran haber salido, pero en el momento que se cierra el mercado son jugadores de la plantilla y el hecho de que jueguen, no jueguen, vayan o no convocados, va a ser una decisión técnica como explicó el presidente, entonces en ese sentido son dos jugadores más, Pione está entrenando muy bien también, la verdad es que yo he hablado ya con él, su actitud es distinta en el sentido de que yo creo que el hecho de ya quedarse, bueno pues está preparado para dar todo lo mejor al equipo y además es un jugador del que esperamos mucho, porque ha dado mucho, entonces esperamos lo mejor, en cuanto al club pues exactamente igual, entrena bien como buen profesional que es, pero ya digo que todo dependerá ya de mi decisión. Perder y más con su selección, que es un hombre importante allí, al final es un deportista, es un profesional con muchos años de experiencia y sabe que hay buenos y malos partidos, en ese sentido el jugador está bien, y luego a nivel físico es verdad que llegó tarde, que ha tenido realmente solo un par de sesiones con el grupo y un poco lo mismo, vamos a esperar también a escucharle a él, a ver cómo se encuentra y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Y qué encuentro te esperas ante la Granada? ¿Con un Z dominador, queriendo la pelota, un Granada, que a pesar de que lleve 4 puntos y haya ganado 0-3 en el último partido que se ha jugado en Liga, más agazapado y esperando a la contra? Bueno, es un equipo valiente, es un equipo que es... Gracias.